¿Cómo va a ser la celebración familiar? Ya comenzaron esta mañana, puso a madrugar a los hijos. Muy casera, Moni, muy casera, porque su merced y yo mañana camellamos, ¿se acuerdan? Entonces, pues nada, vamos a estar muy juiciosos. Yo, te soy muy sincero, yo no soy... soy como tú. ¿Cómo? O sea, a mí no me gusta rumbiar mucho, yo soy muy casero. Juicioso. Soy muy juicioso, me gusta en familia, entonces, sin querer demeritar, obviamente, con muchos amigos, a veces les gusta, pues, que compartamos en otros sitios, pero si yo puedo estar al lado de mis hijos, de mi esposa, de mis amigas, de mis amigos, paso feliz. ¿Y de aquí sale para la casita a celebrar con la familia? Yo creería que sí. ¿Sí? ¿Hay algo preparado o todo va a ser sorpresa? No sé, así como me ha sorprendido ustedes hoy. Sorpresa, sorpresa, como la que tenemos también ahorita. Más sorpresa no puede ser. Más sorpresas. ¡No! ¡Qué lindo! No puede ser, la familia. Los dos hijos, Hernán, y la nietecita. ¡Santi! ¿Quién es? Santiago, Mónica. ¡Santi! ¡Bienvenido! ¡Qué ojos! ¡Bienvenido! ¡Y qué ojos tan divinos! ¡Hola! ¡Isabela, volteate! Mira. A ver, por aquí, al lado de su papá. Nos presento, es Santiago Orjuela, André Felipe Orjuela, el mayor, y ella es Isabela. Isabela Orjuela, mi nieta hermosa. ¡Ay, qué bonitos! Muchas gracias por venir, Cami, gracias, mi amor. Venga, pero siéntese. Necesitamos saber que nos cuenten, pues, no sé, cosas íntimas de Hernán. ¿Cómo se comporta como papá? ¿Cómo es Hernán como papá? Ah, jodido, fregadito. No, él se porta muy bien, él es muy bueno conmigo, él me quiere mucho. Sí. En la casa me trata muy bien, con todo el respeto, él me valora como soy, él me ama mucho, yo lo quiero a él mucho también. ¿Y el papá, así como tú, es consentido también? Mi papá, sí, muy consentido. ¿En serio? ¿Como con qué, por ejemplo? ¿Con qué es caprichoso, Hernán? ¿Como caprichoso? No sé, como cuando me pide mucho que juguemos play juntos. Sí. Ah, él pide que jueguen play. Sí. Es que mira cómo cambia la vida. César, se puede imaginar que yo soy el que le digo, venga, juguemos. Y él me dice a mí, no, más tarde, yo, pero ¿cómo no más tarde, juguemos ya? Yo te ruego para que juegue conmigo. ¿Y qué juegan? FIFA. FIFA. ¿Y le va bien? No. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Siempre golea al papá? Sí. Siempre me da unas paleras. Yo voy a decir, juega bien, a veces. Y Pipe también, que nos está acompañando con la nietecita linda, ¿cómo es el de abuelo? Mira que es una faceta muy interesante porque, pues finalmente uno reconoce a su papá como su papá, ¿no? Pero verlo o ver el cambio que ha tenido desde que nació Isabela es impresionante. ¿Cómo ha cambiado? No sé, es diferente. Yo no puedo explicarlo. Pero, ¿qué? ¿Más tierno, más sentimental? Mucho más tierno. Y sobre todo la relación con ella es muy especial. Y hay algo particular que pasa entre Isabela y él y es que, Isabela, no adora, cuando lo ve por las mañanas, cuando los ve a ustedes. Sí. Mejor dicho, es la más pendiente. ¿Qué hace? ¿Se pega al televisor? No le habla. Abuelo, abuelo. Y a ti también te habla, por cierto. Ay, qué linda. Porque ahorita estábamos hablando afuera y sabe perfecto que te llamas Mónica y todo, solo que le da la timidez a cada un ratito. ¿Cuánto tiene Isabela? Isabela tiene dos años y seis meses. Dos añitos. Y bien. Enamora de su abuelito también. Y yo sé que mi papá también de ella. Qué bonitos. Estaban viendo la torta. ¿Ustedes también son dormillos? Sí. No, hay un lunar en la casa. Pero creo que no. O sea, Camila, mi nuera, es de Millonarios. Santiago, de Millonarios. Gabriela, ella es de cualquier equipo que hayan. Mati. Pati, ella es caleña, pero la adoptamos, ¿cierto? Sí. La niña es de Millonarios. Pero yo no creo que Isabela sea de Millonarios ya. Este man es del Nacional, hágame el favor. Pero de campeón. ¿Y cómo así? ¿Por qué es el Nacional? Porque mira que casualmente en la época en que a mí me empezó a gustar el fútbol fue en el Mundial del 90. Y la base de la selección colombiana en ese entonces era prácticamente todo Nacional. Y la posición que más me gustaba era la de arquero. Y el arquero de la selección del 90 era René Guita, que jugaba Nacional. Ah, claro. Entonces va un poco como a eso realmente porque me volví hincha de Atlético Nacional. Pero los dos nacieron en Bogotá. Yo soy cartagenero. ¿Cartagenero? Sí. Ah, y no, pues uno pensaría que de pronto podría ser de algún equipo de Cartagena. En esa época el Real Cartagena creo que no existía ni en la B. Y el Junior, realmente al cartagenero no le gusta mucho el Junior de Barranquilla. Sí. Hay esa rivalidad entre cartageneros y Barranquilla. Exacto. Isabel, ¿será que sí es Isabel la de Millos? Pues yo no quisiera, sobre todo porque a ellos los dos sufrir mucho con millonarios. Pero no, que ella escoja el equipo que quiera. Además, mejor dicho, con ese tío que tiene yo creo que va a salir hincha nudo. Con el color azul, eso sí. Bueno, de verdad, Hernán, ¿sufre mucho con los partidos de Millos? A ver, Santi, ¿qué nos puede decir? Sí, él sufre mucho. ¿Quién sufre más, tú y yo? Yo soy el que más sufre. Pues yo creo. Sí. Porque yo soy como, vamos, yo apoyo mucho, todo eso. Gritan y todo. Gritamos ahí en medio de la sala. Uy, en la final de 2012. ¿Qué pasó? Pues fue emocionante. Yo con toda la alegría grité en medio de la casa, salí. ¿Con llorada y todo? Con llorada y todo. ¿Y cómo es el plan cuando están viendo un partido de fútbol? Crispetica, no sé, postre. Estamos en la sala y comemos crispetas. ¿El combo completo? El combo. Pero claro, regularmente sí pasa lo que tú dices, o sea, partidos millonarios. Claro que ya ha cambiado, ¿no, Marito? Mire cómo la vida de los muchachos cambia. Antes sufría, lloraba por millonarios. Ahora se relaja, pierde millonarios y él ya se da cuenta. O está por fuera de millonarios, entonces ya no ve tanto los partidos. Bueno, será como una indignación ya. Sí, sí, digamos resignación. Resignación. Sí, sí o no. ¿Vieron las porristas ahorita de millonarios? ¿Las vieron? Vinieron aquí las porristas. No las vieron, no las vieron, no las vieron. Pero está hoy asociado. Le bailaron y todo el papá. Vea, vea. Bien. ¿Y Santi tiene novia ya? No. ¿No? ¿Qué dice el papá? ¿Papá celoso? No, 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 no. Él es muy introvertido, ¿no? Él anda con sus aparatos estos y... Pero me han dicho que por ahí hay... ¿En serio? Eso me han dicho. Pero, ¿está coqueteando o le están coqueteando? Le coquetean. En el día del cumpleaños estuvo bastante asediado vía redes sociales. Estoy fe de eso. Bueno, hay una pregunta que hay que hacer. ¿Te gustaría de pronto seguir en los pasos a tu papá, en la televisión, en los medios de comunicación? Puede ser, a mí me gusta mucho. Él sí y Hernán, no, no. ¿Qué te gustaría? No sé, me gusta lo de la televisión ahí que yo... Me ha gustado acompañar a mis papás, a mi papá varias veces y todo eso. Me interesa mucho. ¿Pues te gustaría qué? ¿Actuar o ser presentador? ¿O dirigir? No sé, me toca probar. Lo que vaya saliendo. Bueno, y Hernán, ¿por qué hace cara de que no, que no, que no? Ay, no sé. La verdad, en la casa ya tengo, pues aquí con un director de cine, Gabriela, que ya está estudiando comunicación social, pero yo no sé, a Santi, bueno, puede que cambie la vida. Pero este es muy psicorrigido. Cara de médico, de piloto. No, él es muy psicorrigido, él es disciplinadísimo, él es todo metódico. Yo no sé si en este negocio le sacaría muchas canas, porque tú sabes cómo es este negocio de loco, ¿no? Que se cambian las cosas. Y él es muy mamá en ese sentido, muy cuadriculado. Bueno, y Pipe, que estuvieron grabando en Estados Unidos con la gordita Fabiola y con Polilla, ¿en qué va todo? Vamos en que nos faltan tres días de rodaje, que ya los terminamos este fin de semana, porque veníamos en un buen ritmo de hacer la película en San Francisco, ya habíamos adelantado parte del trabajo de postproducción, pero pues como saben ustedes, la gordita tuvo su envase, ya gracias a Dios está mucho mejor, también que está con todas las pilas puestas para rodar este fin de semana. ¿Ya puede empezar a rodar nuevamente? Obviamente teniendo las debidas precauciones, se cambiaron unas cositas del guión, pero el 8 de enero estamos en salas de cine a nivel nacional. Eso estuve viendo en la cuenta de Instagram de Francisco Bolívar, el hijo de Gustavo Bolívar, que puso que ya le estrenó el 8 de enero y se me hacía bien curioso porque no habían terminado las grabaciones, eso ya. Exactamente, pero lo que te digo, toda la película, todo lo que se hizo en San Francisco ya está editado, solo nos queda faltando los tres días de rodaje que tenemos ahorita, pues producimos y el 15 de diciembre tenemos que estar entregando la película ya para estar en salas. Qué bueno, vamos a estar apoyando por supuesto esa película. Hernán nos estaba contando ahorita que ustedes madrugaron hoy, más de lo normal. ¿Cómo fue ese feliz cumpleaños y a qué horas? Pues más que todo ellos dos, porque como Pipe no vive con nosotros, pero sí lo que fue Santiago y Gabriela, además, perdóneme, yo voy a hacer una pregunta infidente. Usted quiere ser acá si debe estar en el colegio, señor. No, pues. ¿Pidió permiso? ¿Quién le dio permiso? Si el sinvergüenza teóricamente en la casa soy yo y su mamá es la psicóloga, ¿quién le dio permiso para no estar en el colegio? No, pues. No me lo regañé. Ay, excepciones, ay, excepciones. Pero venga, las sorpresas todavía no terminan, Hernán. No, puede ser, Mónica. Alguien más también que lo ama, que lo adora, que lo quiere con todo el corazón, un aplauso por favor. A Donia Fati. Muchas gracias. Me hicieron venir. Bienvenida, Fati. Ay, Mónica, muchas gracias. ¿Qué tal la belleza, mujer? Ay, muchas gracias. ¿La buena mano o no? Eso es buena mano, en serio. ¿Cuántos años de casado ya llevan ustedes? Veinte años. ¿Veinte años? Veinte años, veintidós juntos. ¿Y esta canción que está sonando de fondo, tiene algo especial, un significado? Déjamelo bien. Pero claro. Tiene muchos defectos, dice mi madre. Y demasiados huesos, dice mi padre. ¿Qué representa con ti esta canción, Hernán, que la estás cantando? Es que lo que hablamos esta mañana, Mónica, para mí hay referencias en la historia de mi vida muy importantes y el caso de Joan Manuel Serrat marcó una época muy bonita. Yo te decía hace un rato que mi familia fuimos muy poquitos, éramos cuatro, mi padre, mi madre, mi hermano mayor y yo, y éramos independientes. Mi hermano y yo, por la diferencia de edad, vivimos una soledad distinta. Entonces, yo personalmente la vivía en torno a la música. Y Joan Manuel Serrat era mi confidente, o mi infidente, mejor. Entonces, las canciones que él hacía, las asociaba y las trasladaba a facetas de mi vida. ¿Y de esas canciones le dedicaste a Pati? De estas, no tanto. De presuntos implicados, sí muchas. ¿Como cuáles? La de esta mañana que... ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Y cómo hemos cambiado? Patricia me cautivó en el estadio El Campín con un tiempo de vals de Chayán. ¿Ah, sí? Sí, señora. ¿Pero qué fue? ¿Es un concierto? No, estábamos en un concierto y me dijo, empezó tiempo de vals, ¿se acuerda de la de Chayán? Sí. Y me dijo, bailamos, y yo, pero... Ah, Pati fue la que los sacó a bailar y yo la que los sacó a bailar. Pati, ahí donde la viste esta caleña es como las flores. ¿Recuerdan la última canción que de pronto te dedicó? Ay, pues son muchas. ¿Cuánto rato tú le dedicas a canciones? Débícame una. Bueno, ustedes son pareja, tienen una familia hermosísima, pero ¿cómo es trabajar juntos? Porque también tiene una sociedad. Sí, digamos que el éxito ha sido trabajar juntos, pero no revueltos. Sí. Entonces, digamos que con el tiempo fuimos descubriendo cada una de las habilidades. Eran, es un creativo, es emprendedor, es productor, eres el que se inventa las cosas. Y yo las pongo más sobre las bases y complemento la parte más de producción, administrativa. Entonces, ha sido un buen complemento. Y es eso también. Estamos 24 horas todo el tiempo juntos. Entonces, siempre tenemos mucho de qué hablar y compartir, asesorarnos. Cada uno tiene sus áreas de trabajo. Entonces, ha sido un buen equipo. ¿Cuál es el trabajo de ustedes dos para las personas que nos están viendo y de pronto no conocen de qué están hablando? Pues, Noni, es que cuando Patricia, como te conté esta mañana, le hice una propuesta de que hiciéramos un casting para ver si servía como actriz. Sí, solamente para pedir interés. Cosa que todavía me estaba viendo porque nunca hizo el casting, sino que cogió y me metió fue este casting, mire. ¿Pero fue porque usted no quiso o porque Pati no quiso? ¿Qué pasó con ese casting? No, yo sigo esperando el casting. Noni, fue el viejo truco porque me gustaba mucho la pelada. Entonces, dije yo... Entonces, pues, lo que hago finalmente es que ella estudió mercado de publicidad e hicimos una fusión muy interesante porque yo soy el creativo, ella es la que pone, digamos, los pies sobre la tierra a nivel administrativo y aprendimos después de muchos años a separar un poco el tema de los trabajos con todo y que muchas veces en la casa lo hacemos. Pero hay momentos en donde se rompe, digamos, esa rigidez, porque además no siempre estamos de acuerdo. Ah. Y las caleñas... ¿Quién es más cerco a los dos? Pues, digamos que hay un poco de intransigencia, pero logramos, digamos, hacer este tipo de química y por eso creo que nuestra relación profesional también ha durado bastante. Sí. Sí, bien. Todos conocemos a Hernán como una persona amable, con gran corazón. Muchas gracias. Un carisma envidiable, pero, a ver, Pati nos va a decir la verdad, si Hernán de pronto se enoja, se estresa... No, bravo, no. Un poquito, un poquito. Vea, ¿sabe quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Santiago dice la verdad. ¿Cuánto de los dos enojan? ¿La verdad se enoja mucho en la casa? No. 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 Eso es. No. 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 lo habrá contado Patti también, que cuando se estresa hay una canción de Bruno Mars que lo relaja, aparte de eso ¿tienen otras técnicas? No sé, para tener en cuenta, de pronto no lo sabemos ¿Tienen en cuenta? Por ejemplo, unas crispetas de Calman un ratico Las crispetas Sí, me inspira, eso sí, es una... Me disipa un poquito No, sí, el buen humor, él tiene muy buen humor en el sentido del humor, le gustan increíble, le gustan el humor de Eugenio Derbez, de los rechiflados, de La Familia Peluche Tengo la salida de La Familia Peluche ¿No han visto La Familia Peluche? ¡Oh, sus campeones! Es de Eugenio Derbez ¿Cuál es La Familia Peluche? Es una comedia con Eugenio Derbez que fue el presentador de anoche de los premios Ramy. Ah, ok Busca en Netflix, La Familia Peluche, te va a encantar Santiago tiene un club de fans de La Familia Peluche en Colombia. ¿En serio? Se nota que no le gusta mucho No es como de tus series, de tus comedias preferidas. No, no es de su generación Bueno, ustedes tienen una mascota, ¿cómo se llama el perrito? Luna. Luna ¿Quién es el que más consiente a Luna en la casa? ¿Patty? Sí, es la mamá Sí, yo soy la mamá La mamá de Luna ¿Y Luna duerme en la cama? No No, duerme en la cama de Santiago de Gabriela, pero en la nuestra ni de fundas ¿Sí? ¿Arrunches con Santiago entonces? Sí No, no se le mete por debajo las coillas ¿De dónde está Luna? La perra ya quietica No, yo entiendo perfectamente porque tengo mascotas también y es una delicia dormir con el calorcita y con los pelitos ¿Y para Isabela? ¿Isabela tiene mascotica ya? Todavía no Isabela tiene una bóxer albina que ya tiene cuatro años Así que también duerme entre las cobijas Entonces el que sale por las mañanas soy yo y se queda la mamá Isabela y Martina que es bien grande Te puedo hacer un paréntesis independientemente de eso yo sé que por temas de parcial y todo Gabriela está en la universidad que es mi hermosa hija y todo eso pero también tengo otra hija muy linda que también nos acompaña que quiero que nos acompañe que es Camila, mi nuera la esposa de André Felipe la mamá de Isabela ven Camila, ven para acá Camila, ven para acá Camila es también que este sofá es bastante grande Ay, gracias Camila por estar con nosotros Camila va a estar también hoy en la celebración entonces ¿Cómo va a ser todo? ¿Podemos dar algún adelantico? ¿O todo es sorpresa completamente? Ah, no, todo es sorpresa ¿En serio? Todo es sorpresa Dios mío Estás sorpresa Tú sabes muy bien cómo soy yo para estas cosas Yo sé Yo sé Si él se entera no se cierra a todos Esta es la canción que le quita el estrés a Hernán Sí Pero este día sí no ha estado estresado pero para nada El que mire ¿Saben quién le da vergüenza verme hacer monerías? Yo cada vez que empiezo a hacer mi caja Entonces ella me dice Papi ¿En serio? Papi Papi ¿Pero por qué? ¿No le gusta que el papá baile? Es que también es un poco como, no sé ¿Pero por qué? Vergonzoso ¿Pero te da vergüenza a ti? ¿O los amiguitos en el colegio te dicen algo? No No me dicen nada ¿Te sientes orgulloso de tener un papá como Hernán? Pues por lo menos Por supuesto que sí Hernán ¿Cómo es de suegro? Hernán es una persona maravillosa Yo cada día lo quiero más Definitivamente hace muchos años en un cumpleaños de Pati él le dijo a Pipe esa es y esta fue y es una persona maravillosa con un corazón gigante y digamos que sí ha sido en gran parte primero trabajé con él entonces para mí ha sido maravilloso porque como profesional es increíble y le aprendí muchísimas cosas y como ser humano día a día también Muchas gracias Aquí siempre recomendamos sobre todo yo las vuestras recetas fáciles de hacer y por lo general le digo a Hernán que se las prepare a ustedes en la casa A ver Pati ¿Qué nos dice? ¿Será que sí cumple o no cumple? Él es muy bueno haciendo crispetas en el microondas Café ya lo está haciendo instantáneo Sí Y me hace barra Pero desayuno nunca Sí alguna vez le probo No, es unos huevos muy ricos si los hace Es verdad Te estoy llevando jugo de naranja instantáneo El jugo de naranja ya embotellado ¡Claro! ¡Claro! Pues yo lo embotello ¿Ustedes se imaginan exprimiendo una naranja? Yo lo embotello Yo creo que ni siquiera sabe cómo es el movimiento de exprimir la naranja No, pero tú sabes que uno tiene dones y tiene cosas que no van con uno Sí Entonces el día que algún día me quieras llevar a tu casa a ser hacendoso no me vas a poner número uno a cocinar Sí Y número dos a tender camas Tampoco Ni a doblar sacos Ah, ¿no? No Lo demás sí quieren lo hago Sí, lo demás si barrer, trapear, planchar Ah, bueno pero esas son cosas que a uno como mujer no le gusta ni barrer ni lavar plato ni planchar ¿Eso lo hace, no? Tampoco En cambio, tampoco Yo soy un hombre común y poniente Él dirige la casa ¿Quién dirige la casa? ¿Quién es el jefe de la casa? Pati Pero él es el supervisor ¿Sí o no? ¿El supervisor? Mire, pregúntale ¿Quién manda a la casa? ¿Santi? ¿Yo? No